Tratamos temas que hacen a inversión, temas que hacen a política ambiental de la provincia, a desarrollo, a tecnología. El embajador está acompañado por el gerente de NEC para la República Argentina, quien viene también con una agenda de actividades en materia de inversión, de desarrollo, para llevarla adelante, futuro con la provincia de Misiones. Por eso nos acompaña el Ministro de Industria. Y agradecerle al embajador porque los vínculos establecidos entre el gobierno provincial, la embajada, a través del gobierno de Japón, todos los años vamos teniendo resultados importantes. El año pasado, en esta misma época, unos meses antes, entregábamos una ambulancia de alta complejidad al Hospital Materno Neonatal. Hoy, con la presencia del embajador, en el día de mañana, vamos a entregar otra unidad para el hospital de Aristóbulo del Valle y una unidad equipada para los bomberos de Puerto Rico. El embajador está viajando justamente ahora a Puerto Rico y mañana vamos a acompañar en Aristóbulo del Valle. En nombre de la comunidad, del pueblo de Misiones, en nombre del gobierno, de la provincia embajadora, agradecerles por siempre estar ayudando y acompañando y fortaleciendo los vínculos hacia futuro, que es muy necesario para ambos países. La comunidad japonesa en la provincia de Misiones es muy importante. Y ya también, con diferentes agencias, se están trabajando sobre las cuestiones de agregado de valor a la producción misionera. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos y por venir y que tenga una muy buena estadía en la provincia de Misiones. Muchas gracias, señor presidente Gobernador. Sí, precisamente vine para oficialmente efectuar la entrega de autobomba esta noche en Puerto Rico y mañana una ambulancia en Aristóbulo del Valle. Pero aprovechando esta ocasión, hice una visita de cortesía al señor vicegobernador. Y hablamos de varios asuntos entre los que destacaría nuestro agradecimiento a la comunidad misionera por haber acogido la inmigración japonesa y la cooperación con la comunidad japonesa, que ya es una parte muy bien integrada en las actividades económicas, sociales de esta provincia. Estamos tan agradecidos. Y también hablamos del proyecto de cooperación, del nuevo proyecto de cooperación técnica, denominado Un Pueblo, Un Producto. Es un proyecto de desarrollar la línea de producción de una manera inclusiva de las comunidades en las misiones. Y con esto seguramente trabajaremos con ustedes en su próxima gestión que comienza el mes que viene. Tenemos mucha emoción, muy emocionados de trabajar con el gobierno de la provincia. En varios asuntos también, nuestra misión esta vez ha sido acompañada por el gerente del NEC, señor Nomura, con quien acabamos de hablar de varias posibilidades de cooperaciones, de las que estaremos trabajando para profundizar de nivel más técnico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Embajador, le ha tocado llegar a Argentina en un momento en donde estamos políticamente y económicamente con grandes cambios. ¿Cómo ve la relación entre Argentina y Japón durante este próximo periodo? Muy bien. Precisamente el año pasado marcamos los 120 años de nuestras relaciones diplomáticas. Japón es el país con mayor historia de relaciones con Argentina, dentro de los países asiáticos. Y además de eso, durante los últimos años, muy afortunadamente pudimos venir aprofundizando las relaciones de nivel máximo de los mandatarios visitando todos los últimos cuatro años, estrechando los diálogos. Y en el campo económico, también el número de las empresas japonesas que operan en Argentina se duplicó durante los últimos cuatro o cinco años. Así, estamos en un buen camino y con la Argentina, ahora que está abriendo nueva página de su historia, quisiera, mi deseo es que continuemos este impulso con los argentinos, que son amigos centenarios. Para nosotros es un gran placer trabajar con ustedes y también cabe mencionar las relaciones históricas con la comunidad japonesa, que ahora se calcula que son 65.000 en Argentina, las nuevas generaciones ya son como ciudadanos argentinos, están trabajando para el desarrollo social de este país, lo que nos da un apoyo muy enorme para fortalecer los vínculos entre los dos países. Entonces, con estos elementos estamos listos a trabajar con ustedes. ¿Embajadores en cuestiones tecnológicas, como por ejemplo la producción de tecnología, aquí tenemos la escuela de robótica, también un fuerte componente de tecnología, de industrialización, ¿tienen previsto, digamos, estar mirando como para trabajar? ¿Precisamente el señor vicegobernador nos explicó sobre su proyecto y estamos muy interesados en conocerlo? ¿Capón trabaja mucho la robótica desde lo educativo también? No solo de robótica, también ahora se trabaja de sistemas, de informáticas para agilizar los procedimientos de varios aspectos de la sociedad. Estamos con el gerente de NEC, que tiene un aspecto muy fuerte en este campo y vamos a ver lo que podemos hacer.